Por el barrio, por el barrio, porque ya tú sabes, me sacrifican allá cuando lleguen. Y nada, feliz y contento, tú sabes, como tú dices. Una buena trayectoria, muchos años de pelota, muchos años de sacrificio y dedicación, pero gracias a Dios, todo fue un mes. Qué bueno, mi proña viene a Nueva York a enseñar a los niños en este verano. Sí, claro que sí, estaremos por aquí. Estamos ya, gracias a Dios, nuestro barrio en que está a ley de un mes para nosotros poder inaugurar. Ya estaremos llevándole a nuestra comunidad dominicana el nivel que ustedes siempre han querido de béisbol. Ya no va a tener que mandar su muchacho a Dominicana. Vamos a estar ahí en la 176 San Nicolás, con Dios delante, en Polonia Perfect Swing Training Center. Ya ustedes saben, no hay que buscar el otro lado. El teléfono en pantalla para que los padres de Nielsi, de Patterson, de Perth & Boy, de Brooklyn, de Junkers, del Bronx, de Manhattan, puedan llamar e inscribir sus niños ahora mismo. 3, 4, 7, 8, 6, 7, 7, 5, 5, 7, 3, 4, 7, 8, 6, 7, 7, 5, 5, 7, 7, 5, 5, 7. El teléfono está en pantalla para las inscripciones de los niños, hacerlo con tiempo, porque después no hay cupos. Preparen sus niños. Luis Polonia estará en Nueva York, ya está aquí el día 12 de julio, a las 6 de la tarde. Ahí están todos invitados. Ok, Luis, esta motivación, porque tú vives en un confort, trabajaste para estar tranquilo ya a una edad de 45, 50 años. Pero a ti, ¿qué apasiona el béisbol y enseñar a los niños hoy, Polonia? Coño, es que yo no, es que cómo me voy yo a llevar todo esto que tengo yo aquí en la cabeza. Sería egoísta de tu padre, sería egoísta de Polonia, eh. Claro, ya yo no estoy jugando, ya, ¿por qué no? Yo siempre lo he hecho, pues vamos a tratar de que todo lo que yo tenga aquí, vamos a dar eso a esos niños que andan por ahí.